¿Qué tal creativos, creativas y creatives? Si a ustedes les pasa que van a entrar a la carrera de diseño gráfico o están en los primeros trimestres de la carrera de diseño gráfico y no tienen ni idea de cuáles son los materiales que vamos a ocupar, cuáles sí, cuáles no, o incluso solo porque les emociona este tema, quédense en este video porque se los explico todo. Dos de los materiales que vamos a estar ocupando al inicio de la carrera son el escalímetro y la regla T, si no es que durante toda la carrera y también al momento de estarla ejerciendo. Tu juego de escuadras también va a ser fundamental al inicio de la carrera. Los lápices de colores también van a ser una pieza fundamental cuando vamos iniciando. Estos hay de diferentes marcas, yo aquí te muestro tres. Derwin, Greta Color y Prismacolor. De Derwin tengo estos dos modelos y la verdad es que son los mismos colores, los mismos tonos, todo absolutamente igual, solo es una versión más moderna. Aquí puedes ver que son los mismos tonos. Greta Color son una marca que simplemente compré porque se veían muy lindos. Esta caja es, si no mal recuerdo, de 72 piezas. Y también pintan muy bien. En cuanto a los Prismacolor son los que te van a recomendar los maestros. Y realmente creo que es la más conocida entre artistas. Yo lo que te aconsejo es que si no te gusta dibujar, pintar, ilustrar y todo esto, si vas a hacer una inversión, sea en una caja con menos piezas, que de todas maneras te va a servir para los trabajos escolares que se realizan. ¡Suscríbete al canal! Los primeros ejercicios los vas a realizar en blogs. Y los principales que te van a pedir son el blog marquilla y el blog para dibujo como el que te estoy mostrando. El blog marquilla, por su parte, tiene una hoja que es papel cebolla y la otra que es la cartulina en donde vas a pintar. El blog para dibujo se maneja un poquito diferente. De este las hojas vienen lo que podríamos decir pegadas de los lados. Y con ayuda de un cúter vamos a desprenderlas por ambos lados. Tú notarás que de arriba se desprenden solitas. Existen diferentes tipos de papeles. Por si tú como yo jamás habías trabajado con estos diferentes papeles. Lo que los diferencia es el gramaje, la textura y obviamente el uso para los que fueron diseñados. Aquí te muestro que tienen diferentes texturas, colores incluso. Pero no va a haber más como que tú experimentes, pruebes, también preguntas a tus profesores cuál es el más indicado para el trabajo que vas a realizar. Aparte de vender los papeles por pliego, también los venden en hojas como podemos ver aquí. Y del mismo modo en bloques separados con hojas ya de ciertas medidas. Este es uno para técnica de acuarela. La hoja es muy muy gruesa. También tiene cierta textura que ayuda a que la acuarela no se pase hacia la otra hoja. O que obviamente al secar no se arrugue o se doble nuestra hoja. Por su parte, este es para pastel. También tiene cierta textura que va a ayudar a que el pastel se impregne mejor en el papel y no estemos batallando tanto con esta técnica. Yo lo que podría recomendarte es que si te gusta mucho una técnica, ya sea acuarela, pastel o la que a ti te agrade, compres un bloque especial para ella, pero no de todas las técnicas, pues no les harás tanto uso. Otra cosa que debes saber es que hay muchísimos tipos de pegamentos, no solo los que hemos conocido. Y por ejemplo, aquí está este spray adhesivo, que sirve sobre todo para montaje. Este otro que es para cosas especiales, pega sobre vidrio, etc. Este otro para unicel. Y así como estos, hay muchísimos otros que irás descubriendo y te darás cuenta cuál es el que mejor te conviene para lo que vas a realizar. En cuanto a los lápices de grafito, también hay muchas marcas, pero yo te muestro esas tres, que son Derwent, Faber-Castell y Stadler. Esta caja de Derwent tiene 24 piezas. Te podrás dar cuenta que es una marca muy recomendada entre los colegas, amigos, compañeros o mismos profesores. Otra marca que realmente nadie me recomendó, pero yo he descubierto que es muy buena, es Faber-Castell. Estos lápices son realmente bonitos. Y para finalizar los Stadler, una marca alemana de mucha, mucha, mucha calidad. Lo recomiendo ampliamente, aunque ya no he visto los estuches así. Pero bueno, esta presentación es la más viejita que tengo. Y si tuvieras la oportunidad de comprarte un estuche de lápices de grafito, yo te recomendaría que fuera de esta marca. Posiblemente no lo sepas, pero también existen muchos tipos de borrador o goma. Aquí te muestro algunos de los que yo más he utilizado. Esta es la que todos conocemos, se consigue en cualquier papelería. Esta otra yo te la recomiendo para cosas como muy pequeñitas o muy detalladas. Y por la practicidad de que está arriba de tu lápiz, entonces solo lo volteas y borras. Esta otra te la recomiendo porque ayuda mucho a los detalles, incluso para generar luces o sombras. Muy pequeñas, esta es la goma indicada. Y una goma verdaderamente pensada para los artistas es esta, la goma moldeable. La magia de esta goma es que puede hacerse o acomodarse a la forma que tú le des. Se mueve tal cual como plastilina. Y puede ser tan delgadita para detalles muy precisos o tan gruesa como lo desees. Además de tener la ventaja que no va a sacar nada de basurita que después va a ser molesto o incómodo estar quitando de nuestro trabajo. Los estilógrafos también van a ser otro indispensable cuando entremos a la carrera. Este estuche, por ejemplo, yo siento que es un poco caro o muy caro. Pero sin duda alguna es una marca muy buena y que tienes la garantía de que te va a durar muchísimo. Cada uno va a tener diferente grosor en las puntas y puede ser donde mucha utilidad. En cuanto a la tinta china también la vamos a estar ocupando, sobre todo en los primeros trimestres de la carrera. Y bueno, aquí te muestro que existen diferentes calidades, por lo tanto precios. Esta es una que puedes conseguir en cualquier papelería. Esta otra la conseguí en Casa Serra y también tiene muy buena calidad y a un precio todavía considerable. Sin embargo, estas tres últimas que te voy a mostrar realmente sí suben muchísimo su precio, pero también son muy bonitas ya que tienen color. Por ejemplo, esta roja y azul. Y esta que realmente ya no sé si sirva, pero era dorada y pintaba muy muy bonito. Este lapicero no es un básico, pero yo decidí agregarlo porque lo utilicé en los primeros trimestres. Y la verdad es que sí fue todo un tema conseguirlo. Por si les intereso, a ustedes también se los piden. Este lo compré en Lumen. En cuanto a los plumones y plumenes, también hay mucha variedad de dónde escoger, por lo que yo te recomiendo que mejor explores. Pero aquí te dejo algunas marcas que yo suelo utilizar. De arriba hacia abajo son Stadler, Copi, Sharpie, Sharpie, Aquacolor Sharpie y Beek. Estos son unos difuminadores, esfuminos o difuminos, cualquier nombre. Y pues básicamente son esos. Sirven para que tú, una vez que aplicas tu técnica, ya sea por ejemplo pastel, grafito o lápiz de color, con esto te ayudas a difuminar en lugar de con la servilleta o el algodón o cosas así. Esto es para hacerlo con una técnica un poquito más pro. Otro indispensable va a ser la cinta blanca porque te va a ayudar a pegar tus láminas y así se te facilita el trabajo. Este no es un básico, pero igual te lo recomiendo. Es un cepillo para restirador. Tiene las cerdas súper suaves que ayudarán a que cuando lo pases por encima de tu trabajo no arrastres la técnica que sea que estés utilizando. Sin duda otra cosa en la que yo te recomendaría invertir es en un restirador porque facilitaría muchísimo lo que hagas. En el tiempo descubrirás por qué. Otro material que te va a sacar de apuros es el portafolio de arte. Uno como este resulta muy práctico porque lo puedes colgar al hombro o traerlo en la mano. En la parte de adelante tiene una bolsa práctica para guardar alguna regla, escuadra o algo que se te haya pasado guardar en tu mochila. Y pues la parte para las láminas. Y bueno, sobre los lugares donde yo generalmente compro mi material es en Lumen porque hay muchas sucursales y eso facilita además de que hacen envíos. Otro de los lugares que yo generalmente visito para comprar el material es en Casa Serra. Esa es yo creo que la que más recomiendo. Es económica o bueno, dentro... El material artístico en general no es económico. Pero esta está como a precios más accesibles que por ejemplo Lumen. Se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Les voy a estar dejando la dirección en la parte de abajo. Y otra que sé de su existencia pero jamás he ido es la Casa del Dibujante. Y pues el material como más de papelería y todo eso en las papelerías locales o comunes que ustedes frecuenten se los recomiendo mucho. Y bueno, eso sería todo por este video. Recuerden darle like y dejar en los comentarios sus dudas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!